El Ministerio de Salud de Nicaragua emitió el más reciente informe sobre la situación del coronavirus en el país. Durante la presente semana, que comprende del 28 de junio al 5 de julio del año 2022, han atendido y dado seguimiento a 41 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. En el informe anterior, que correspondía del 21 al 28 de junio, el Minsa había notificado que 47 nicaragüenses habían sido confirmados con COVID, lo que comparado con esta semana se evidencia una disminución de seis casos. Esta es la tercera semana consecutiva que el Minsa revela que la curva de contagio ha presentado una disminución. El informe detalla que de la misma forma, 36 personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido, totalizando 14.436 nicaragüenses recuperados desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Además, reportan que desde el primer caso han identificado unos 14.721 personas con COVID-19 en Nicaragua y que éstas han estado en seguimiento y con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, así como insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. El informe también señala que en la presente semana hubo un fallecido atribuible a la COVID-19 y además agregan que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a la tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis imperdensivas y neumonías bacterianas, pero continúan sin detallar el número de fallecidos por estas causas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.